Amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de Hugo Valoautos. El día de hoy seguimos trabajando en el Golf GTI y vamos a atacar las cosas que urgen. Se me había olvidado mencionarles que ya desde el casi primer día le hicimos un cambio de aceite y bujías, por cierto, para que no digan que no se lo hemos hecho. Pero antes de continuar con el arreglo del Golf GTI, les recuerdo que este video está patrocinado por CarVertical. CarVertical es la mejor plataforma con la cual podrán revisar un vehículo quizás antes de comprarlo o bien una vez que ya esté en sus manos para revisar su historial de por qué países ha pasado, si tiene el kilometraje real, si tiene reporte de robo. E incluso muchos de los vehículos tienen en su base de datos fotografías de su accidente al ser subastados o salvage. Puedes revisar qué fue lo que le sucedió a ese vehículo. Mucha más información viene en esta plataforma al poner el número de serie, así que qué esperas, utiliza CarVertical. En la descripción te dejo un link con el 10% de descuento para que vayas y lo empieces a utilizar. Ahora sí, continuemos con el video. Muy bien amigos, una de las fallas principales es que está tirando mucho anticongelante. Mi mecánico de confianza, Juan, ahora sí me lo revisó, nada de tonterías, nada de gardeles, estafadores viejitos. Así es que, pues bueno, no era una manguera amigos, efectivamente no era una manguera sino una pieza un poquito más grande y más compleja. Que incluso estaba platicando con un suscriptor, le mando saludotes a Daniel Orona y me dijo que esto es común en estos GTIs. Así es que bueno, vamos a pedirla por internet y vamos a que nos la instalen. Tenemos paquetes, estoy muy contento, ya quiero arreglar esta falla. Fíjense que hasta eso, esta pieza, a lo que me dijo el mecánico, era muy difícil de encontrar en refaccionarias o tiendas físicas, pero en Mercado Libre la encontré de distintos proveedores y distintos precios. Yo compré esta que está apareciendo en pantalla por si a alguien le sirve, pero bueno. Bien, aquí está. Siempre es delicioso abrir paquetes. Ok, oh, que perro, eh. Bueno, pues ahí está. Vamos a abrir la pieza, no es nada espectacular, pero bueno. Y justamente se tardó un día en llegar, la verdad no se tardó nada. Lo que me gusta de Mercado Libre es que ya tengo muchos puntos y pues me salió gratis el envío. Aquí está amigos, esta es lamentada pieza que da el problema amigos, por si les pasa ya saben. Una pieza que efectivamente no es de la mejor calidad, es como plástico, pero pues ahí está, está bastante extraña. Está andando fallando el canal. Fíjate que sí de repente, güey. Te digo que en semáforo se apaga. Este, y como cuando está en ralenti, güey, varía, güey. Pero no siempre lo hace, güey. Este es un sensor, si no me equivoco es el sensor de, como del tiempo, es uno de los que te marcan el tiempo estos sensores. Entonces es importante, güey. Está como zafado. Ah, no mames. Entonces puede ser eso también, la falla. Ahora que vaya yo, vas a los yonkers, güey. Hay que decirle que se compre estos arneses originales, güey. Ajá. Los cortamos. Ajá. Y se los cortamos y los unimos y los soldamos. Ajá. Pero que sean originales. Ok. Las chafitas no quedan. Cuando los cuidas más, es cuando más falla. ¡Quimón, güey! Ok. Te hay que arreglar esta manguera también, güey. ¿Está quebrada o qué? Está hechiza, güey. Ah, la mames. Te hay que arreglarla. ¿Cómo le podemos hacer, güey, para arreglarla? ¿O hay que comprar otra? No, igual otra la metemos bien y le ponemos hinchitos, esos delgaditos. Le traigo unos hinchos negros. Ahí. ¿Qué pasa? Hinchitos negros, pati. Porque se le ponen las originales, güey, pero... Fallarlas, ¿verdad? Es mucha desconectadera, ¿verdad, güey? ¿O más o menos? Sí, más o menos. Para no desarmarlo, güey, nomás así por... Ajá. Está viendo, güey, aquí todo esto y luego... Entonces, no era esto. Un poquito de acá. ¿Y cómo se te hacen estos, güey? ¿Complejos, güey? ¿O no tanto? Ah, güey, ahí está. Es caro también sencillo. Sí, güey. Qué bueno. Como comparando con... Ah, ahí está, güey, no mames. Ahí está toda... Ya fea. Pero por aquí es donde tiraba, ¿no? Ajá. Ahí está. Ah, pues ahí se ve, güey, más o menos. Pues aquí está manchada. Esa mangrita. Va aquí, güey. Ah, ok, ok. Pues ahí está. Ahí está ahí abajo. Ahí está el tiraderote. Y comparado con el Mustang, güey, si está más complejo, casi igual, güey. Ah, está más fácil. Pero es que todos tienen su chiste, güey. Todos los pinches que tienen tienen su chiste. El otro es como más de eléctrica, ¿no, güey? ¿O qué pedo? No. Pues como que va más de lo que le va a entrar. Tendiendo uno y del gusto, güey. Ajá. Yo del Mustang. A uno de estos, va a llegar mil veces a este. O sea, va a haber muchos que no. ¿Cómo vas a preferir uno de estos que un Mustang? Ajá. De la chingada, güey. Pues sí, cada quien, güey, da lo que busque, güey, en un auto. Y esta madre, güey, así va... Está como rota, ¿no, güey? Casi quedó otra de la suya. Ah, ya. Acá está ahí, güey. Ah, sí, se quedó ahí atorada. Ahí está. Ahí está. Ahí está la pieza nueva. Esto pues. Una vez que nos instalaron esta pieza, dejamos el coche encendido un buen rato para ver que no tirara líquido, que todo estuviera en orden. Y salió un testigo. El testigo de la batería, amigos. No puede ser. Eso sí que era nuevo. O al parecer. Juan me revisó con un multímetro la batería. El alternador no estaba cargando. Y ya nada, amigos. ¡Ta madre! Así es que, bueno, tendríamos que arreglar el alternador. Lo chido es que ya no volvió a tirar ni una sola gota de anticongelante. Todo quedó perfecto. Por cierto, si quieren contactarse con Juan, próximamente va a estar abriendo ya su propio taller. Les estaré enseñando un video de dónde está su trabajo para que vayan con él. Es muy, pero muy honesto. La verdad que mis respetos no cobra nada caro para su calidad de trabajo. Así es que próximamente les quiero recomendar su servicio. Pero bueno, eso está por concretarse futuramente. Ok, como pudieron ver, Juan encontró un sensor que hasta me lo limpió porque estaba lleno de aceite o de grasa. Muy probablemente era aceite. Y estaba prácticamente desconectado. Entonces yo tenía la esperanza de que eso solucionara la falla de que se me apagaba en los semáforos. Nos fuimos a casa bien contentos. Y dijimos, oye, vamos a la farmacia por un medicamento. Sí, sí, sí. En el semáforo se me volvió a apagar. Y batallé mucho para arrancarlo, ¿eh, amigos? Batallé mucho para que arrancara y dije, ¿sabes qué? Ya vámonos a la casa y lo dejamos y ya no lo movimos. Fue un fin de semana y luego el lunes dijimos, vamos a llevarlo con el eléctrico. Hasta eso no se nos había descargado la batería, amigos. Aguanta vara. Cada que yo lo prendía, jalaba, excepto en los semáforos. Pero bueno, decidimos ir al autoeléctrico con el estéreo apagado, luces apagadas, todo apagado. ¡No prendas nada! Omar de Autopartes Medina, que le mando un fuerte abrazo. Me recomendó desde hace mucho tiempo un autoeléctrico que también le hace a la mecánica y es bastante bueno. Yo por tonto, por testarudo, por sonso, nunca había ido. Y por eso había ido a lugares donde siempre me terminaban estafando. Pero ahora sí, decidí ir con él. Y qué buen servicio. Vamos a verlo. Amigos, pues estamos aquí muy contentos. Ya sacamos el coche del taller. Hubo una falla, pues, imprevista. Vamos a ver si aquí se escucha un poquito el soplido del turbo. Escuchen. Bueno, tuvimos una falla imprevista, chavos. Y así como también le tiramos hate a los que hacen muy mal servicio, les vamos a tirar flores a los que hacen bien su trabajo. Una persona súper buena, súper honesta, súper bien. De precio también, no se quiere agandallar nada, ni un peso. Me faltaban, no traíamos cambio. Y me dijo, si quieres así, déjale. Luego me das los 50 pesos. Y dije, ah, caray, esto es nuevo. Y no, así le junté en feriecita en monedas que tenía por aquí. Le di sus 50 pesos en monedas. Yo no le quedo de ver a nadie, ¿verdad? Entonces ya, amigos. Este, pues, ahorita ya me arregló el alternador. Me platicó el auto eléctrico, que también es mecánico, que eso pasa por falta de mantenimiento al alternador. Y sí, urgía arreglarlo. Me dijo, antes no se te descargó el coche por completo. Y dije, ah, caray, qué susto, ¿no? Pero, este, lo que se le hizo me costó 850 pesos. Considero muy bueno. Este, a ver si aquí se escucha el turbito. Sí. ¡Rico! Amo este coche, amigos. Se reparó baleros y carbones, que es como el mantenimiento típico de los alternadores. Y, pues, se arregló el embobinado. Estará apareciendo en pantalla lo que se dañó. Y, pues, ya se mandó a reparar. Tardó un día entero y quedó. Este, esperemos que esto arregle una falla que tenía el coche. La cual hacía que, a veces, amigos, en los altos, cuando duraba mucho el alto, se nos apagaba el coche. Y ya no quería prender. Y le dábamos llavazo y llavazo y hasta la cuarta encendía. Pero con el testigo de la batería encendido. Y duraba tres segundos y luego se apagaba. Entonces, yo dije, a lo mejor fue un error, ¿no? Entonces, yo creo que era ya el alternador avisándonos. Hugo, ¿sabes qué? Cámbiame, repárame, dame mantenimiento. Porque, este, pues, muchas veces este tipo de coches que ya son más inteligentes que uno, pues, se apagan para protegerte, ¿no? Bueno, menos mal que nunca se nos apagó andando. Eso sí, jamás. Pero sí se nos llegó a apagar en altos. Ojalá que sea por esto. Poco a poco lo vamos arreglando. Yo estoy muy contento, amigos. Y ahorita vamos, derecho, a la casa de la persona que me vendió este GTI. Vamos a conocer al culpable de que anden estas patoaventuras. Porque tiene una tapa de la cajuela que le faltó darme, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ir a verlo. Nos va a enseñar su nuevo vehículo porque él sí ya mejoró, ya cambió su vida. Entonces, para que lo conozcan, ¿sale? Un detalle, no sé, amigos, que me parece muy chistoso de este carro. Es que te muestra una brújula. Ahorita vamos al noroeste. Y sí, es correcto si vamos para allá. Y no sé, se me hace bien chistoso eso. No sé por qué. Y me platica Yobas. De hecho, si la quieres configurar la brújula, pues no sé, le pones ajustar brújula. Y empiezas a dar vueltas, 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 como loco. Se va a hacer muy chistoso. Ahorita vamos a ir a echarle gasolina, amigos. Este usa de la roja, de la premium, es fresa. Pero pues ni pedo. Amigos, nos encontramos un MK6. Ay, cabrón, qué chulada de carro, ¿eh? Y no lo voy a grabar mucho porque se va a asustar. Pero de frente, amigos. ¡Oh, trae esta secuencia! ¡Vale! Y trae tubería y todo. Y lo trae una mujer, ¿eh? Lo trae una chava. ¿Cómo lo viste? Muy padre. No lo grabé de frente, amigos, porque pues por respeto no se vaya a asustar. Pero de frente estaba hermoso. Traía las luces LED que están apareciendo en pantalla. Y ese color trae los mismos rines que el Yobas. Por un momento dijimos, ¿yobas? Sí, pensamos que... Pero ya le vimos el frente y era un MK6 chula de carro, ¿eh? Muy cuidadito. Muy cuidado, no más. El MK6 es casi mi favorito. ¿Qué pensaron? ¿Un Mustang? El MK6 es casi mi favorito, pero la neta me gusta más el MK7. Pero se ve precioso, la neta. Ese queríamos, ¿verdad, amor? Sí. Pero está bien caro, aunque sea americano. Hay que ponerle las luces así, ¿a qué? Sí se puede. No creo, pero se ve increíble. Bueno, pues ya llegamos al monte, amigos, donde nos encontraremos con Pedro. Me citó aquí que viniera yo solo, pero pues no sé. ¿Dónde está? Quédate creer que estamos con Pedro. Hermano. ¿Qué onda, bro? Gracias por aceptar esta invitación aquí a que aparezcas en el canal. Hola. ¿Qué sientes de ver el golfito, güey? Se siente triste, triste, pero pues sé que están mejores manos contigo. Esperaremos. Ojalá poder verlo, pues, que se pueda usarlo otra vez bien, como se debe. ¿Te dio mucha lata a ti en tu momento, güey? Sí, sí me dio lata, la verdad. Yo también ni lo quería usar, pero se siente bonito tener un carro así. Bueno, así pasa, amigos. Yo platiqué con Pedro y me identifiqué en un buen de cosas y ahora somos compas. Y pues quiero que nos enseñe su nuevo carrito. Sí, de aquí está. Vamos a verlo, amigos. Acompáñenos. Gracias. Es un Ibiza 2015, ¿no? Sí, es 2015. Aquí está, amigos. Véanlo. Está muy, muy bonito. Bueno, ¿qué te ha parecido, güey? ¿Es motor 2.0? Es 2.0. Pues hasta ahorita, pues tengo apenas, ¿qué será? Del jueves de la semana pasada. Unos cuatro o cinco días que lo tenía. Un poquito, sí. Este, luego, luego, saliendo de la agencia y llenarle el tanque, como debe ser. Y pues hasta ahorita todo bien. Me ha salido tranquilo, sin ruidos y a gusto. ¿Cómo lo sientes? ¿Sí es corraloncito, más o menos? Sí es corraloncito, pero pues obviamente tenía el GTI y el GTI le pisaba y se jalaba más. ¿Y de ahorro de combustible? Fíjate que sí, sí se siente más ahorrador que el GTI. Sí, sí sentí más. Es que es lo chido de SEAT. Me gusta mucho la tecnología que traen sus motores. Y bueno, vamos a verlo por delante. ¿Estás contento, bro? ¿Cómo te sientes? Sí, bro. Pues estáis, a ver, sí extraño mucho el golfito, pero créeme. Nomás cuando funcionaba. Sí, ahorita a ver cómo sale este y pues a darle cariño. Es muy bonito. A mí me gustan mucho los Ibizas. Yo estaba buscando uno, pero fíjense que han subido mucho de precio. ¿Cómo lo viste? ¿Este está sobrevaluado o sí te lo dieron a vuelta? Pues mira, yo lo que he visto, sí siento que sonó un poco el precio estos últimos años, pero pues hasta eso, pues todo está sobre el precio. O sea, los de 15 están sobre el precio que lo agarré. Y realmente te ahorras problemas a futuro porque refacciones hay muchísimas, todo es económico y es un coche fácil de mantener. Trae su llavecita de navaja y con controlcito. Este... ¡Au! Este sí le sirve la alarma. Miren, aquí está todo eléctrico, incluyendo lo que es el trasero. O sea, viene bien equipadito. Vamos a verlo por dentro. Este me gusta porque trae, pues, como una posición más deportiva, ¿no? Sí, no. Acá baja. A gusto. A gusto. Cómodo, pero deportivo. Y siempre me han gustado los volantes de Seat. En eso sí se la rifan. Tiene el euroswitch este. Y pues bueno, todo orientado hacia el conductor. No sé si se nota en cámara, pero muy, muy bonito. Tenemos aquí el quemacocos. La verdad, muy chido, ¿eh? Muy padre. Una duda que yo siempre les pregunto a los que me enseñan sus coches. ¿Qué tal el aire acondicionado? El aire, sí. Me ha salido bien. Yo lo agarré con aire de frío todavía. Pero sí también me ha tocado de que agarres carros usados y ya de plano no traen gas o no les sirve. Es la típica, ¿no? Sí. Que te van a vender un coche y les dices, ¿el aire acondicionado sí sirve? No, bro, pero nomás hay que rellenarle el gas. Sí. Y ya va, si no hay un chingo de problemas, ¿no? Exacto. No, está bien, hermano. Este lo adquiriste en lo que es la agencia Volkswagen, ¿verdad? En el Volkswagen, sí, en seminuevos. Lo agarré, pues, a crédito, pero, pues, bien. ¿Y buen servicio y todo? Exacto, sí. Ok. No, pues, Volkswagen, sí. Con garantizado y con garantía. Es lo bueno, es lo bueno. Muy cómodo en ciudad. Yo creo que está muy bueno. Este, este diseño, lo que me gustó son las calaveras. Trae rines, no es tan básico. Vamos a verlo. Aquí vamos a ver con las luces encendidas qué tan bonito se ve. Este, ¿piensas ponerle LED, amigo? Claro, sí. A huevo, ¿verdad? Sí, ponerle la de colores igual también. Ah, también. Sí, también quisiera poner. Se ve muy chido, bro. Sí, la verdad es que sí. Y, pues, ahí está en halógeno, pero, pues, todo es modificable. Hasta se diviertes más. Pues, muchas felicidades, mi Pedro. Muy buen coche, güey, ya. No vas a batallar. Y qué bueno que sigas mejorando, hermano. Gracias, droga. A echarle ganas de eso se trata. Y, pues, venimos por algo en específico, mi Pedro. Ya lo vimos por ahí. Me faltó entregarte la vez que te entregué el coche, pero, mira, aquí está la tapa que va en la cajuela. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Te lo agradezco mucho. Y, como te comentaba, mañana lo vamos a utilizar en Halloween por un adorno de Halloween. Lo vas a adornar. Sí, así es. Entonces, pues, te lo agradezco. Bueno, de una vez se lo vamos a poner, amigos, porque, pues, no hay espacio donde ponerlo. La neta está grande. Y vamos. Está muy sencillito. Ahí quedó. Aquí es donde vas a poner algo de Halloween. Yo creo que cuando ustedes estén viendo esto, ya subí el de Halloween. Pero, bueno, tengo un desmadre en el orden de los videos. Pero, pues, ya saben, vida de youtuber. Vámonos ahora sí. Cuando le arreglamos el alternador, realmente cambió mucho el coche, amigos. Fue el mejor arreglo que le hicimos. Yo creo que esto ya estaba empezando a dar señales de falla. ¿Qué es lo que sucedía con este Golf? Bueno, pues, con este coche, muchas veces, en los semáforos, se apagaba. Ya no me volvió a hacer la falla. Ustedes vieron, ya después hice la rodada en Halloween. Y no manchen, amigos, a toda madre. Lo dejé prendido un buen ratotote. Y me sigue, de repente, muy de repente, haciendo las variaciones en ralenti. Pero ya no se apaga. Y desde que me arreglaron el alternador, muchas cosas funcionan mucho mejor. Las luces ya no empiezan a parpadear. La alarma muchas veces no pitaba, amigos. Yo cerraba el coche y, pues, no pitaba de confirmación de que ya se cerró. Entonces, al abrirlo, me metía. Y muy a veces pitaba, pip, pip, la alarma, ¿no? Como DVD. Y ahora que ya lo arreglaron del alternador, ya siempre funciona la alarma como DVD. Y muchas otras cosas eléctricas que empezaron a funcionar mejor. Muchos sensores me los marcaba como que no los leía. Como que a lo mejor no les llegaba la energía suficiente. Y hoy en día ya llega la energía, la corriente que necesita el carro. Entonces, pues, todas esas son señales que te pueden ayudar a ti a que te des cuenta de que ya necesitas reparar o darle mantenimiento al alternador. Muy interesante, ¿no? Nos quedaba una misión más, amigos. Y esto no se los conté. Pero el coche inflaba muy bien el turbo. Pero, aparte de que tiraba aceite. Teníamos un problema de que a las 5.000 revoluciones por minuto, el coche se protegía. Y se desactivaba el turbo. Se apagaba el turbo como si ya no tuviera turbo el coche. Como si fuera un coche normal. No jalaba nada de recio. Pero funcionaba bien. Entraban bien los cambios. Revolucionaba bien. Pero no entraba el turbo. Se apagaba, se desactivaba por completo. Se convertía en rabbit. Entonces, yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué se desactiva el turbo? Y, pues, hasta hicimos la prueba el yo vacío. Lo apagamos en un semáforo. Lo volvimos a prender. Y ya entraba otra vez el turbo. Es como, caray. Estaba muy extraña esa falla. Y ya entraba otra vez el turbo.